Bueno, vamos a ver nomás a Sans de traje contra el Paco, el Paco Doradito con el Ridley Y vamos nomás, vamos en Small Battlefield, vamos a ver, vamos a ver si queda, que movimientos tiene Porque ni la cámara nos lo mostró, así que lo vamos a ir descubriendo junto con los espectadores Y gracias a acá por estar en el stream, tienen acá Sans, el mismísimo Sans Undertale en pantalla Contra Paco, uno de los mejores jugadores de Argentina, así que let's go, vamos a ver qué pasa Venga, de nuevo Small Battlefield, lugares con plataformas contra Paco siempre me dan tanto, pero tanto miedo Que la existencia de ese Comand Grav solo te da un miedo estar en la plataforma Esperamos que Jacinto por ahora está con un comienzo bastante sólido, estás doble 69 en pantalla Que el backer lo va a poner en ventaja a Jacinto, está Paco tirando un poco de plasma en el borde Cubriéndose con las plataformas y a ver cuál es el recovery que tiene preparado No lo llega a ver porque justo se colcaron los frames Pero se ve que Paco pudo sacar la primera stock ¿Estamos live? ¿Estamos live? Muy live, muy live El chat diciendo por acá que hubo Trump y medio que nos lo perdimos Pero Paco no va a poder volver Vamos a ver, dos stocks, dos stocks y ahí guarda que esto puede ser la de Paco Y va a ir por arriba, Jacinto reconoce bien el peligro y con un poco más de daño Pero puede por lo menos volver al stage, Paco está agarrando el landing Y tenemos el backer que va a sacar la stock en seco De Paco en este segundo stock, wow Un tipo que labura rápido Paco, eh Pero ahora de parte de los combos de Jacinto junto un poquito de daño sobre Paco Pero de nuevo Paco arranca a la locomotora del sabor Que iba a hacer ese downbeat para volver al stage Y no hay, eso no conecta al Swiss Lo va a buscar de nuevo Muy buen tech, muy buen tech ahí de Jacinto Esto parece castigado del forward smash En mil dólares una de las cosas más lagueras que hay Guarda con esto, ahora está jugando con fuego Jacinto Porque sabe que con un command grab podría llegar a perder esta tercera Esto, Paco utilizando los múltiplos esto de Ridley Van, ay, se va a mandar con el forward smash Que lo tiró pa'l otro lado Y Paco le dijo, querés un forward smash Esto es un forward smash Y se va a quedar con el primer game Paco Con un Jacinto que con el Sars comenzó bastante sólido Pero después en la segunda stock Paco hizo de las suyas Y estaba complicado Y aprovecho que Jacinto puso todas las fichas en ese rol Esa es la lectura del rol que dijo Va a rolear para atrás Le meto este forward smash y lo destrozo Lo justo tarda tanto Tiene bastante recovery ese movimiento Así que Paco tuvo todo el tiempo que quería para encargarle su propio power Vos lo dijiste Estamos ahí esperando en la pantalla de selección de personajes Te lo dejo Jacinto ahí pensando A dónde vamos a ir Dónde llegaré Y está mirando bastante Small Battlefile Pero Delfino no ¿Te imaginas? Vamos a Yoshi's Story nomás Que... El buen Yoshi's Y vamos a continuar con el Sars Sí, vemos con el Sars de traje Y Paco dice Bueno, yo también Yo no tengo traje pero yo también laburo Como lo hizo en esa segunda stock Últimamente vamos a seguir viendo El ring de dorado El clásico El de la gente Que estamos todos acostumbrados de ver Acá en... Este es un poquito más chico Vamos a ver qué pasa acá Tenemos Dantrow Con versión a Near Pero Paco le dice No, yo también tengo un Near Y se lo va a sacar de encima Buen Dauntit ahí Que trató de conseguir mucho daño De Jacinto Pero va a ser castigado Con este Command Grab No puede mallear a tiempo Y vuelve por abajo Guarda con el Abbie con el Trump Esta vez Jacinto estaba preparado Para no caer ante la misma trampa Pero la presión de Paco Continúa del lado izquierdo Muchas bolitas de plasma Para forzar el salto Y la agarra con el Sars de vida Con el Sars de vida Y consigue el daño acá Y ahora Jacinto sé que tiene el Stage Control Pero Paco lo recupera Con los múltiples saltos Está muy igualado Este neutral por ahora Sí, definitivamente Vemos que Acá tenemos La frente de dos Command Grab Vamos a tener Medio semi pelea de Grab Ahí tenés el Command Grab Uy, trató de buscar El Skiver Paco Quería conseguir Ese 50 y pico de daño Continúa acá con la presión El Rapid Jump Presión con el Near Debajo de la plataforma izquierda Que no puede bajar Jacinto Porque sabe que tiene un Paco Bastante enojado En el borde Sí, está Constantemente metiendo presión Todavía Paco Jacinto todavía no está Encontrando Su footing aún Porque Paco Sigue empujando Sigue empujando Ese down Y ese flip kick Que entra Deja Respira un poquito Pero no, no respira nada Porque Command Grab De nuevo Command Grab Vuelve por abajo Jacinto Trata de buscar otra vez El Pro Pero esto está estaleado ¿Va a llegar a matar? Sí, va a poder matar Es rapidísimo Es fuertísimo Ese Command Grab Y ahora Paco está Con tres stocks de ventaja Busca dónde va Paco El Skiver está arriba Y continúa Extendiendo esta lead Paco muy agresivamente Jacinto no se le puede meter Ante este muro Que es Paco Que está en el medio Del stage Y ahí consigue finalmente El backer Vamos a ver si ahí Es llegar ¿Cuál nota el beat tiene? No tiene la bola, ¿no? Creo que no No he visto la bola Así que no sabía discernir Cuál es cuál Pero vuelve, ¿no? Flip kick Estaba preparado ahí Paco Para panichearlo De nuevo sigue Dios, qué situación, ¿no? Que esta se extrañaba Quieres volver Paco ahí en el borde Destrapeándote la vida No dejándote volver Lumpiéndote Loki Todo el tiempo Dice, sí, sí Pero ahí encuentra Esa kill Y aún de nuevo Sigue pinchándote Ahí los chorizos Paco Empujándote Porque más que Volver al stage Contra este hombre Es difícil No lo puede No lo puedo tocar Todavía está Finalmente consiguió El command grab 22% Pero costó Un minuto intero Volver Y está con mucho Porcentaje Jacinto si lo va a hacer Lo tiene que hacer Ahora que puede conectar El doble tilt De esta la de Mario Smash 4 Y guarda con esto De cualquier ataque Lo va a matar Creo que yo lo mataba Que bastante seguro Y guarda con el command grab Está Sans esquivando Ahí arriba Es como la escena de Bob Esponja Esa que está corriendo Los dos Guarda con el 371 Para Sans acá Vamos a ver que puede hacer Jacinto ya Está a un toque de la muerte Y no sé con qué Creo que fue el De Daya Sí, fue el Daya Atacuo El Daya Estrella